Música Teotihuacán, traducido al español, que es un topónimo en agua, significa la ciudad de los dioses, la ciudad donde los hombres al morir se convierten en dioses. Y también es llamado como la bebida de los dioses. Se le dio este nombre debido a que era la bebida consumida por los gobernantes de la civilización teotihuacana, asimismo por las personas que eran condenadas de sacrificio en los rituales, pues se les va a vivir una cantidad de pocos. Música Es que tengo la mochila y no quepo. Aventuras extremas. Después de ir a subirnos al globo y ver las pirámides desde la altura, ya venimos aquí a verlas de cerca y me tuve que colocar este sombrerito porque el sol está bien duro, pues que no me baja más por las culitas. Pero bueno, les cuento que la entrada costó 85 pesos. Estos son aproximadamente unos 5 dólares, lo cual me parece bastante viable. Aquí también podrán conseguirse recuerditos o sombreritos, lo que necesiten. Y déjenme contarles también que la entrada para los estudiantes y los maestros y personas de la tercera edad es gratuita, así que está súper chévere. Y también hay diferentes opciones de tour con guía turístico y otras actividades, las cuales obviamente no me voy a perder la oportunidad de realizar. Así que miren, ah, miren, justamente por aquí andan los sombreritos. Así que miren, todo pinta bien, el clima está un poquito caliente y el cansancio también es fuerte, no crean, la madrugada de hoy para alcanzar a hacer la actividad del globo y el corre-corre de todos los días ya lo empieza uno a sentir un poquito más. Pero obviamente si uno está aquí, ponerle toda la actitud y la energía para vivirlo al máximo. ¡Oh, miren! Tiendita, por si tienen hambre, por si tienen set. Así que bueno, aquí ya vamos a empezar. Los invito para que se queden viendo todo este video en donde detalladamente les mostraré el recorrido completo. No solamente disfrutamos del museo, sino que contratamos un guía turístico, el cual nos dio un paquete muy completo, en donde nos explicó toda la historia de las pirámides, después fuimos a dar un recorrido en cuatrimoto y nos llevaron a una exposición del uso de los recursos principales como el maguey y la piedra osidiana. Después de esto fuimos a una tienda artesanal de cocoa, donde también nos dieron degustación de otras bebidas alcohólicas derivadas del chocolate y de otros frutos. Finalizamos el recorrido con broche de oro, yendo a conocer las cuevas de las cuales extraían el material para construir las pirámides. Además de ser una experiencia súper completa, estuvo muy emocionante, así que se los recomiendo a ojo cerrado. Aquí vamos llegando al museo de Teotihuacán. Por aquí está la entrada. Vamos a ver qué tanto podemos aprender. Por aquí. Ah, miren. El uso de tapabocas, indispensable. Ya me voy a colocar mi tapabocas. ¿Tengo que abrir la maleta? No. ¿Necesitamos estos? Tuvimos que dejar el agua allá. Herramientas diversas y actividades que realizaban. Fabricaban su herramienta con un material que se llama obsidiana. Es un vidrio de origen volcánico. Y vean todo lo que ellos fabricaban para su uso personal, para cultivar, para defenderse. De mis favoritos y de los que más siento que impactan son estos que están aquí. Y les cuento que son incensiarios, o sea, sí, para incienso. Cuando hacían ceremonias, dice bracero para uso ceremonial en áreas domésticas y espacios rituales. La ornamentación fabricada con montes se basa en representaciones de flores, mariposas y escudos alrededor de una máscara. También eran alfareros, producían sus vasijas, utilizaban diferentes moldes. Hemos llegado a una de las zonas más importantes, más significativas. Y es que tienen una construcción a escala de lo que era la ciudad y de lo que representaba su organización y civilización. O sea, vean lo complejo que tenían estas estructuras y el por qué tenían ubicado todo de esta manera. Así es que, vean. Lo grande y lo complejo de esta civilización le muestra a uno de verdad el nivel de conocimiento que ellos tenían en muchas áreas. Y eso es lo que a veces yo siento que no se rescata de estas culturas. Que siento que tenemos que aprender y rescatar y valorar la grandeza de lo que eran. A veces siento que lo minimizan porque dicen, ay sí, indígenas o culturas prehispánicas por allá, como si no tuvieran el suficiente valor de lo que representa para nosotros como humanidad. A ver si entendemos muchas cosas, como el por qué estamos aquí, qué hacemos aquí y nuestros orígenes. Siento que es algo bien importante. Así que les voy a mostrar cómo se ve. Y toda la gente hizo adoratorios al sol y la luna. Después hicieron muchos adoratorios menores. Allí hacían su culto y allí establecían los sumos sacerdotes de toda la gente. Así se decía Teotihuacán. Porque cuando morían los señores, allí los enterraban. Luego encima de ellos construían pirámides que aún están. O sea que las pirámides están arriba de los restos de los sumos sacerdotes. Y de las personas importantes en la civilización. Por debajo de donde uno camina, siguen mostrando cómo estaba distribuida toda la ciudad. Toda la civilización. Máscaras. Como se puede apreciar en la figura central, las máscaras tuvieron un uso funerario para acompañar al individuo en su viaje a la otra vida. Los materiales en los que se elaboraban expresaban el rango social y sus sentidos. Almenas o remates arqueotectónicos. Estas esculturas adornaban las fachadas de las habitaciones, pórticos y patios en templos y unidades habitacionales. Se ubicaban en las orillas de los techos. Las almenas de la derecha llevan como motivo el símbolo del año. Cada sitio tenía su función y declaraciones propias. O sea, básicamente para decorar. Sistemas de enterramiento. Los teotihuacanos enterraban a los muertos según su rango en cuevas, pozos de agua o quedadescadas en la tierra cercanas a las pirámides. O como ofrenda, las mismas en recipientes cerámicos y al interior de los conjuntos departamentales. Como quien dice, lo enterraba dependiendo de la importancia en la sociedad. El dónde y el cómo era. Dependía de eso también. Pero solo lo veían como un paso. Un paso, ¿eh? De lo que significaba esta vía a la otra. Un paso, ¿eh? De lo que significaba esta vía a la otra. Para empezar, quiero que vean esta estructura. Esto no es una vivienda ni arriba, ni en medio, ni abajo. Esto es un templo. Voy a poner un ejemplo el día de hoy. Una iglesia, una catedral. No vive nadie. Solamente es un centro de fe que muchas personas acuden para rendir culto, rendir adoración. Bien, esto es lo que se compone de esto. ¿Dónde estaba viviendo la gente que gobernaba a la población de los 200.000 habitantes? En estos espacios que se están viendo por allá, y ahorita que vamos a seguir viendo en la Calza de los Muertos, hay un núcleo de hoy día, la zona arqueológica, de 8 kilómetros. Ese espacio, el núcleo de la ciudad, era utilizado por la gente de clase alta, gobernantes, jerarcas y guerreros, por supuesto. Después de los 8 kilómetros hacia las afueras, a donde van a recorrer en Cuatrimozo, estaba la gente común. Sus construcciones eran de madera, de chocitas de barro, de bajareque. Ahí estaba la gente que albergaban pescadores, agricultores, artesanos, guerreros, comerciantes, alfareros, viviendos en barrios. Eso se compone de los 200.000 habitantes. Este espacio es el más sagrado para la herida, la conexión con lo divino, con los dioses, con el espacio celestial. Y eso es lo que representa el espacio celestial, la cúspide de este edificio. Esto es el espacio terrenal, un nivel intermedio. Y aquí donde dice no hay paso, hay una entrada que baja 7 metros después de esta etapa de metal. Baja 7 metros y después de los 7 metros, el túnel que hay debajo del templo, toma dirección hacia el centro. Y cuando termina el túnel, termina en cuatro cámaras, cuatro espacios que ellos adosaron para hacer ceremonias, sacrificios, meditaciones, ofrendas, por qué no decirlo. Pero esto representa el espacio tercero que es el inframundo, el lugar donde van los mortos. En el antiguo México no se creía en la muerte. El concepto cielo-infierno viene por parte de los españoles, pero el cristianismo. Antes de ellos teníamos un concepto muy diferente. De que ellos creían que esto es un sueño y que después de este sueño tienes que cruzar nueve niveles, nueve batallas que son del inframundo. Hablaba del inframundo, del lugar que ellos creían a donde iban después de esta vida. ¿Han visto la película de Coco alguna vez? Sí. Ok, hay un animalito que puede entrar al mundo de los muertos. Dante. Esquinkle, ¿no? ¿Una alebrije? Efectivamente, una alebrije, ¿no? Nuestros ancestros creían que después de esta vida tenías que tener un acompañante, un alebrije, para poder llegar al descanso eterno. Con ayuda de este guía, para muchos es el suelo espinkle, pero puede ser un alebrije diferente. Cruzabas el primer nivel que es el río Caudaloso, ¿no? El río que va para cruzar el segundo nivel. Y hay nueve batallas, nueve lugares diferentes a estos, donde tú puedes entender cómo funciona la ideología mesoamericana. Antes se podía subir por todas las escaleras hasta arriba, pero ya por temas de que la gente no cuidaba y pues las basuras y que se iba desgastando, ya no se puede. Acá tenemos la mejor imagen de una de las pirámides, la pirámide del sol. Él me estaba explicando que no cualquier persona tenía la posibilidad de subir, que solamente los que estaban en la élite. Y pues que realmente se compara más como a una iglesia o un templo, en donde se hacían ciertas fechas especiales y no se subía por cualquier fecha. Porque sí construyeron esas escaleras, pues para que subieran esas personas que hacían parte de ese grupo selecto de la sociedad. Y es muy curioso porque desde los tiempos antiguos pues estaba viendo eso, eso me causó muchísima curiosidad. Y pues tenía que esperar por fechas específicas para poder hacerlo y no cualquiera lo podía hacer, sino simplemente ellos. Entonces me pareció muy curioso. El nombre auténtico de la ciudad no lo sabemos, ¿vale? Los aztecas cuando llegan aquí... Lo bautizan. ...empiezan a inventar, a bautizar, a interpretar. Teotihuacán, traducido al español, que es un topónimo náhuatl, significa la ciudad de los dioses. La ciudad donde los hombres al morir se convierten en dioses. ¿Ok? ¿Para crear el quinto sol? ¿Algo así? Efectivamente. Ahora, sabemos esto chicos, el templo más alto se lo atribuyen a Tonatiuh. ¿Ok? Es el sol. Y siempre tiene que haber una dualidad. Tonatiuh y Nesli. Luna. Entonces a partir de ahí los aztecas empiezan a llamar a este lugar, la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Le dan el nombre del templo más alto, Tonatiuh, sol y luna. Por lo mismo al eje central que vemos aquí, le van a dar el nombre de calzada de los muertos. Ellos van a creer que estos edificios que están a los costados del eje central eran tumbas de alguien importante, de los sacerdotes, de clase alta, por decirlo en general. Entonces, a partir de ahí esto se llama la calzada de los muertos. Pero chicos, de muertos no tiene nada. Es un invento de los aztecas. Esto es un eje central que todas las ciudades antiguas y ciudades actuales la tuvieron o la tienen. Hoy en Ciudad de México se llama reforma. El eje principal de la ciudad. El brazo fuerte de la economía, la columna vertebral. El comercio. Efectivamente, donde estaba el comercio. Pero no cualquiera. Estamos hablando de lo más preciado de aquella época, ¿no? El jade, los cuarzos, las conchas, los caracoles, el cacao, el maíz. No era el tianguis. Ese pequeño mercado estaba como más al sur, ¿no? Ah, ok, ok. Esa es la clase alta, ¿no? Haciendo comercio. Ellos contaban con el conocimiento a nivel de arquitectura o cómo pudieron hacer estas construcciones tan perfectas que han subsistido tantos años. Bien, ok, cambiaron por el color y ciertas cosas en el material, pero como tal, pues es una estructura a nivel arquitectónico muy, muy, muy importante. Claro, hay un conocimiento especial en esto. Esto se hereda de generación en generación por la élite. Había una educación para todos, por supuesto, pero sabemos que la élite siempre se va a mantener en un nivel de conocimiento que otras personas no van a poder entender. Ahorita que entremos a varios espacios, ustedes van a ir analizando cómo funciona este conocimiento, que no todos lo tienen. O sea, hay trabajo, sí, de la población en general, pero hay un conocimiento no solamente de arquitectura, un conocimiento astronómico, agricultura. Porque estaban alineados con ciertas constelaciones también, ¿no? Por supuesto, hay una alineación en todas estas construcciones, pero más que nada lo vamos a poder ver en el eje central que comanda todas las construcciones monumentales y miniatura. O sea, que este eje central es el que comanda la arquitectura de Tukihuacán, ¿no? Las alineaciones, cómo están formados, lo que son los edificios llevan el orden arquitectónico de lo que es el eje central. Yo he escuchado que también puede haber como una influencia extraterrestre, por así decirlo, una ayuda en cuanto a tecnología y a conocimiento para que ellos pudieran obtener esto. ¿Tú crees que pueda existir esta posibilidad de esta influencia extraterrestre? Eso se dice mucho de acá, no sé si lo has escuchado. Mira, como tal, a mi forma de pensar, no lo estoy diciendo como una filmación. Sí, sino lo que tú creas. Voy a poner un ejemplo ahora de la religión que lo vea. Sabemos que existe un ser supremo, Dios, ¿vale? Y que si tú le pides a él algo que tú decidas con el corazón, lo vas a obtener, ¿no? Eso se llama fe. Ahora, por supuesto que ellos tenían este tipo de deidades, a la que pedían fe, a la que pedían conocimientos. No estoy afirmando que si son extraterrestres. Por supuesto que hay alguien superior a esto que estás viendo que les enseñó ese tipo de conocimientos. Solo que cuando llegan los españoles sabemos que es el cristianismo, es Dios y existen estos conceptos. En el México antiguo teníamos el dios de las tormentas, el dios de la lluvia, la chalchutlicue, el dios de la serpiente emplumada. Entonces, ese tipo de conocimientos, por supuesto, que provienen de lo celestial. La afirmación de extraterrestres, pues sí, son seres que no son de este lugar, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Les cuento que definitivamente el tener un guía turístico ayuda un montón. Me permitió entender cómo era que estaba organizada esta civilización, que si bien bien es cierta, no fue creada por los aztecas, pues sí fueron ellos quienes les dieron los nombres y la bautizaron. Y bueno, pues déjenme contarles que esto que ustedes ven aquí detrás mío es el centro. Era una plaza que está justamente enfrente de la pirámide de la luna y desde esta plaza se le hablaba a todas las otras semipirámides, por así decirlo. Eran construidas de esta manera, así alta, porque ahí era donde se hacía el comercio de la gente élite, por así decirlo. Y desde el centro estaba una acústica perfecta, excelente, que permitía escuchar a todas las personas que estaban ubicadas en el otro lado, ¿no? Entonces desde allí era donde se daban esos discursos importantes para la sociedad, donde inclusive se hacía la política, en donde seguramente también se llevaban a cabo conciertos. Pudimos comprobar que esta acústica funciona. El guía se paró desde el centro y nosotros desde una de estas escaleras, y si se escuchaba todo lo que él decía, yo le preguntaba. Pero bueno, si toda esta parte del centro, que era el turismo, porque es larguísimo, ellos creían que era pues tumbas, ¿no? Que eran para los muertos, pero en realidad no eran tumbas. En realidad, todas estas pirámides, como les acabo de contar, era la parte central del comercio. Esa fue la razón fundamental por la cual esta ciudad pudo prevalecer y pudo triunfar por más de 400 años. Entonces yo decía, pero bueno, ¿y para qué las querían altas entonces? ¿Para qué hacerlos con volumen hacia arriba? Uno, por la acústica y dos, porque también querían mostrar que eran una sociedad que tenían poder, conocimiento, dinero para poder sendar este lujo. Y no era cualquier comerciante, no era el del tianguis el que podía subirse ahí, sino eran realmente los comerciantes que ya tenían un nivel, que ya tenían un nivel adquisitivo y que contaban con la posibilidad de hacerlo. Así que todo esto estaba bien interesante. Él también nos explicó que por dentro de las pirámides es como una cebolla, tiene nueve, nueve capas. Entonces uno como que dice mucho conocimiento a nivel astronómico, a nivel de arquitectura, mucho por rescatar, mucho por aprender. Así que estuvo bien interesante todo el recorrido y aquí vamos. Hasta conductora de cuatrimoto me voy a volver, ¿ustedes qué creen? Cero miedo, cero miedo. ¿Tú confías en mí que va a ser la conductora? He manejado moto normal, pero esta es mi primera vez manejando cuatrimoto. Y es que eso no se siente de verdad, pero es que miren, es grande, ¿eh? Pero es bueno que sea pesada porque así no nos volcamos. ¡Tengo miedo! No, yo confío en mis capacidades, yo he manejado moto, yo puedo con esto. ¡Uy, esto tiene alta fuerza! ¡Vamos! ¡No fue mal! ¡Ay, sí, yo sé que yo sé cómo he visto! ¡Es mientras yo le agarro la placa, la formos! ¡Ay! ¡Oyeme, esto sí tiene una fuerza! Y como hay piedras, es un diente duro la manejada. Como que... Ahí viene un coso de esos. Un tope. Un tope. ¡Viva México! ¿Qué tal está? Ya, ya, ya le agarré. Ya le agarré. El miedo. El miedo al éxito. Yo siento que me voy de lado. Hay restaurantes bien bonitos, ¿eh? Para que... Por si quieren parar a comer ahí. Eso es como toda la vida. Uno al comienzo tiene miedo, ya después no. Ay, no, si tengo miedo. Espera, espera. Espera, espera. ¡Pasa, pasa, pasa! No inventes, güey. Óyeme esto. Esta experiencia es bien extrema. Uno cree que va súper rápido y en realidad vamos lento. Nosotras nos creemos aquí. Rápido y furioso en moto y vamos súper lentas. Bueno, esto es. Ya saludamos, güey. Vamos. Pagamos la llavecita. Lo que yo pongo de mano. Con la palanquita nada más. Suéltala. Y la moto ya no se mueve, ¿vale? Ok. Lo logramos. Llegamos sanas y salvas. Llegamos a este lugar que es un lugar bien bonito y aquí nos van a dar una explicación de cómo se utilizaban los recursos más importantes. Esto es como un vidrio de una piedra volcánica, ¿no es? Ajá. Un cristal donde ellos fabricaban, me imagino, pues, de todo tipo de cosas, inclusive para defenderse de los malandros. Ah, no me entieras. Y de todo y pues también, obviamente, del alcohol, que es uno de los recursos más importantes. Así que ahorita vamos a ir a probar. Estoy emocionada. Emocionada de probar el alcohol. Ah, probar el alcohol que no he probado. Y obviamente también tendrán la oportunidad de llevarse en un recuerdito, bien sea por el alcoholcito o por cualquier cosa característica. Gracias. Hola, Carmen. Yo les voy a dar la parte de la explicación que les comentó mi compañero. La explicación consiste en la siguiente, que es acerca del maguey y de la obsidiana, que como tal, pues, son los recursos más importantes de aquí a la zona y, pues, los más representativos. Comenzamos con la planta del maguey. El maguey es esta planta que tenemos aquí. Es una de las plantas más populares y más conocidas en México debido a que de ella se puede obtener una gran variedad de productos. Así mismo, pues, es muy conocida, como todos sabemos, porque de ella se obtienen diferentes bebidas alcohólicas, como el pulque, el tequila o el mezcalcidio. Para obtener el pulque, esperamos a que la planta tenga un periodo de madurez de entre 8 a 10 años. Llegado a este tiempo, pues, va a poder cortar lo que es la parte del centro, que se le conoce como quiote o mellonote. ¿Hay que esperar 10 años para poder hacer uso de sus recursos? Pues, para que le produzca suficientes cantidades de aguamiel para el pulque, sí. Porque de este modo ya le produce de 2 a 3 litros durante las mañanas y durante las tardes. Y también es llamado como la bebida de los dioses. Se le dio este nombre debido a que era la bebida consumida por los gobernantes de la civilización teotihuacana. Asimismo, por las personas que eran condenadas a sacrificio en los rituales, pues, se les daba vivir una cantidad de pulque. ¿Por qué no se mudieran tan tristes? Exacto. Además de eso, pues, nuestros ancestros utilizaron el maguey para obtener de él otra gran variedad de productos, como por ejemplo una especie de papel, que se conoce con el nombre de michiote. Anteriormente, nuestros ancestros utilizaron el papel del michiote como cualquier papel común que conocemos hoy en día, para elaborar rapas, para elaborar pinturas, códices o cualquier tipo de escrito. De la penca del maguey podían extraer una especie de fibra de hilos, que se conoce con el nombre de isla. Con estos hilos, ellos elaboraban distintos objetos como redes, cuerdas, cañas de pescar e incluso algunas de sus prendas de vestir estaban elaboradas con estos hilos. Para darle color a la fibra de isla, lo que hacían era combinarla con diferentes plantas o insectos. Actualmente seguimos elaborando diferentes productos con lo que es la fibra de isla, como por ejemplo estos mantelas. Estos son elaborados con un 90% fibra de isla y 10% fibra de algodón. Está teñido de la misma manera. Otro recurso igualmente popular y emblemático del teotihuacán es el cristal de obsidiana, el cual es un cristal volcánico procedente del enfriamiento de la lava. Cuando los teotihuacanos descubrieron este cristal hace miles de años, debido a las propiedades con las que contaba en específico por su dureza y por el filo que a este se le podía dar, elaboraban con él diferentes objetos y herramientas que les eran útiles para diversas actividades. En México, en específico en el valle de teotihuacán, existen diversos colores de la obsidiana y aquí contamos con cinco de ellos. Obsidiana dorada, obsidiana café o marrán. Una de las más raras y de las más hermosas de todas es la obsidiana arcoiris. Esta es una combinación de tonos verdes y tonos de gris. Los colores son completamente naturales y propios del cristal y lo que hace que adquiera las distintas tonalidades es la concentración de los minerales con los que se encuentra combinado. El primero es el licor de nopal. Gracias. A ver, empezamos. El nopal es un alimento con un alto contenido de fibra, por lo tanto no es muy bueno para tener una mejor adhesión, le sirven para problemas gastrointestinales y para disminuir los niveles de vitaminas y minerales. Varía mucho el sabor. Sí se siente bien diferente. Este es más como dulcecito. Es bueno para disminuir los triglicéridos, el colesterol, esto es bueno para las personas diabéticas. ¿Ese sí le siente el limoncito? Estos triglicéridos ya tienen 20 grados de alcohol. Ya les recomiendo con este tipo de marinada. Sí está más fuertecito. Estoy emocionada porque es café. El de café sabe muy regular. Ah, a ver. El de café. Como para después de comer, así como tipo postrecito porque está rico. Pero sí está fuertecito, sí se siente. Este caso lo que hace que la respiración ocurra es el shimpy, es el gusánito. Le traes el gusano, ¿verdad? Ahí está, ahí está el güey. El gusánito en un príncipe de color rojo, pues ahorita ya está en el mercado. Este ya tiene 38 grados de alcohol. Probar este no estoy emocionada, pero lo voy a hacer. Te asustes. No. Este sí lo sentí todo, ¿eh? Este tiene 38 grados de alcohol. Con razón. Bueno, un gujubi. Ya sí, van a confiar en que yo vuelva a manejar esa moto aquí para allá. Ay, me encantó. Estuvo muy chévere la degustación. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está bien, toda la estira. ¡No manches, pues! ¡No inventes! ¡No! Yo no me haces ir viendo con un loco. No me haces ir viendo con un loco. ¡No! 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 No me haces ir viendo con un loco. ¡Ay! hace parte de la aventuración. Está re fuerte. Nos mojamos. Ojalá no nos vayamos a enfermar. ¿Quieres mover por favor? Ok. En forma de círculo lo más rápido y falta que puedas. Bien chicos, aquí su compañera va a generar una pastita. Cuando ella logra obtener esta pastita es cuando podemos decir que ya hice un chocolate y no solamente va a tener una semilla molida. Esa pastita que va a generar es gracias a esto. La manteca de cacao, la grasa natural que nos va a estar dando nuestra semilla. Esta mantequita la vamos a extraer cuando se muele toda la semilla como lo que está haciendo ella. Esta pastita se va a exprimir con una margen especial y ya se va a extraer el aceitito. El aceitito, si lo combinamos con azúcar y leche, podemos hacer el chocolate blanco. También podemos hacer mascarillas faciales, sabores y champú y nos pueden ayudar a quitar manchitas en la piel. Estoy experto haciendo chocolate. ¡Ah! Bien amargo. Está amarguito, ¿verdad? Este es el sabor real que vamos a tener de chocolate. Van a probar el siguiente chocolate. Este otro chocolate es más dulce. La canela y el loncillo. La tenemos aquí en un 40% y es un 60% de cacao. Todo este chocolate, chicos, son muy buenos para nuestra salud, ya que tienen un 60% de cacao. Esto está hecho con canela, filoncillo, agua, maíz y un poco de canela. Así era como la consumían la élite, guerreros de alto rango. Guerreros de alto rango. Está muy bueno. Este proporciona mucha energía, ya que está en la tuya. Tiene como trocitos. Sí. Este es el pozol. 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 Quiero más. Quiero pozol y pozole. Pozol y pozole. Pozol. Ustedes pasaron al taller y esas semillas que tenemos allá ya tostadas, se mueren y se mezclan con pulque. Ah, el pulque que es el que dejaban fermentar por 24 horas del maguer. Así es. Ah. ¿Vieron que yo sí preste atención? No. Vamos a probar el pulque 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 Se sienten el olorcito eh Desde el olorcito Este es pulque sabor viña colada Este ya está más limpio Este es pulque puro Es blanco El otro era pulque con cacao Es que ya había dicho que era pulque pero ya Este es la especialidad de la casa Este es licor de cacao Ay voy a probar el pulque Ahora si Es blanquito como un yogurcito Suavecito Esta es la receta secreta de Villasolano ¿De café? Ajá, licor de chocolate Chocolante ¿De dónde? De cacao Cacao Es que tú eres de café De cacao, de cacao Este es el que hemos tenido hoy que ya nos están usando los cables Están las pruebas Así es Están los pulques Ojalá nos toque Está muy rico No, 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 no Este me gustó De mis partes favoritas es probar, tomar y comer obviamente No es un licor, es un trago a base de ron Pero tiene cacao porque aquí la especialidad y justamente todo lo que nos están mostrando es de cacao Así que estoy emocionada porque creo que va a ser dulcecito Miren, aquí tienen los trocitos también Así que voy a probarlo a ver qué tal está Está bien dulce Súper dulcecito Está dulce pero también se le siente el trajito Está chévere Saludcita Vamos a bajar Tú puedes, tú puedes Filoteala Contrólala Tranqui, tranqui Hijo despacio, yo me fui todo lo contrario No, 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 estás bien, estás bien Estás bien Oh, llegamos Si te gusta tomar una foto Antes de entrar, por si ya no volvemos a salir Tenemos una evidencia de quienes entraron Y de cuáles serán los personajes Si te gusta tomar una foto Guau Sí, está oscuro ¿Podemos entrar? Estamos entrando a una cueva No, 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 tranqui, tranqui Ya, ya Está súper oscuro, eh Aquí no sabe nada Bueno, ya estamos en la cueva Estamos en la cueva Estamos en el ejido Pues es el ejido de Estollahualco Pues Estollahualco significa El lugar de cuevas Aquí, pues, obviamente por la cercanía Que tenemos con los recintos Y con la zona arqueológica de Estetihuacán Pues obviamente hay bastantes influencias Y con lo que serían piezas Sepulcros Y demás cosas Pues que tienen que verse relacionados Pues con la cultura La cueva La cueva En su mayoría Está compuesta Por el material De este soncle Es producto De la actividad volcánica Ya que el cerro Que tenemos Hacia el lado norte Es un volcán inactivo Lo que se conoce Como un brazo de mar Y pues obviamente Queda como remanientes Este tipo de roca Este tipo de cuevas Y por eso Esto es bonita De Oseo Má Pero que está Lo que ve Y por ejemplo Esto ya sería La piedra Ya trabajada Este tipo Como les platico Este soncle Como pueden ver Pues es una piedra Bastante frágil En esencia Uy, o sea que eso Se puede caer En cualquier momento No Sobre un colapso No Porque por ejemplo Son como 8 metros Más o menos En la boca De lo que tenemos El techo Y el barco superior Entonces Después de los terremotos Que se ha sufrido Aquí Con la cercanía De la Ciudad de México En sustancia La estructura de la cueva Se ha mantenido Ah, pues en caso De terremoto Hay que venir aquí Sí, porque Bueno No se ha movido Yo creo que Es igual peligroso Es riesgoso Como pueden ver Pues igual Pueden caer Rápido Así 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 O sea Igual Es muy sencillo Que caigan las rocas Pero pues No hay un riesgo De derrumbe Y pues se ha mantenido Con este material El que hacían las pirámides Exactamente Con la tierra del tesón Aquí Iluminada 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está muy chiquito ¿A vos? No me vas a los lugares pequeños No puedo, no puedo ¡Sí puedes! No paso con la mochila Es que tengo Es que tengo la mochila Y no quepo Aventuras extremas Coge la cámara Estoy abierta la botella Uy Ya hasta la botella Ya no sirve Se destapó Estoy peor que un soldado rato Bueno, pero vale la pena La experiencia Claro Tío, es que un soldado No diera pa' ¿Vienes a vos? Están moriendo en un hoyo Misión cumplida Mi capitán No sé ni cómo se diga Ay, tío Miren A ver, a ver Miren Wow Y ellos transportaban Todo este material A la suela Sí ¿Y cómo? En licencia, sí Pues Se dice que utilizaban mucho troncos O sea, usaban troncos Y por ejemplo Apilaban las rocas Y los troncos pues De una u otra manera Pues iban empujando ¿Cómo se puede mencionar la zona? Una teoría Por la cual apunta El descibe de las similidades En Tahuacán Amazona Por el año 250 Después de Cristo Pues Sugiere que fue por un Desastre ecológico O sea Piensan que agotaron Todos los recursos Que tenían aquí Tanto acuíferos Como Por ejemplo Silvícola Por ejemplo Toda la madera De los árboles Prácticamente lo agotaron Y se vieron las necesidades De tener que moverse Después de esta experiencia Tan interesante Vean como terminé Con mis zapatos Y mi ropa toda sucia Porque me pasé por la cueva Pero quiero hacerles un resumen De lo que se vivió En este día Y bueno Pues si es que inicialmente Fuimos al museo Como tal Que es donde le explican A uno también Y le muestran Muchas piezas características De la cultura de acá Teotihuacán Y después fuimos A ver Las pirámides Que en realidad Pues como les había mencionado Estaban intentando Imitar las montañas Porque son creaciones Hechas por los dioses Y ellos querían Sentir pues también Como ese poder Y fue así como se crearon Estas dos pirámides Que es la de la luna Y la del sol Y en estos momentos Estamos ubicados aquí En un mirador Y justamente La cueva que acabamos de ir Pues que es donde se recogen Todos los materiales Que se utilizaron Justamente para la creación De este pueblo De Teotihuacán Y bueno Pues realmente es que El recorrido es muy completo Pudimos ir A degustar Del chocolate De las piedras Que se utilizaban Mejor dicho El recorrido es súper largo Obviamente también Las cuatrimotos Fue muy interesante Así que me quedo Con una experiencia Muy linda Muy positiva Mucho por aprender Mucho por rescatar Así que espero Que les haya gustado Esta experiencia Y se animen también A hacerla Chaito 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 chato Chåtico Chaito 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 Chaito